Me encanta, y se lo dije a Cristian en su momento, le dije, es que ustedes, antes de que se casaran, digo, si llegaran a estar juntos, ¿quién más? Ahí como ustedes dos, en la música en español. Entonces, pues sí, está padre, son cosas nuevas, no deja de sorprenderme, Cristian, la verdad, para bien, ha sido una cosa y otra y otra y otra, de cosas bonitas que enseñan y denotan el cariño que le tiene mi hija. Y yo quisiera ver que papá no está contento cuando quieren a sus hijos. Pepe, bienvenido a Billboard. Muchas gracias, Leila. Bienvenido a Latin Music Week y además, mañana vas a recibir el premio Hall of Fame. Hall of Fame, sí. Y el Salón de la Fama, muy agradecido, muy contento, es como un sueño, la verdad, muy contento. Además, a mí me parece increíble, y esto lo digo para mí misma, porque te hemos dado un montón de premios alrededor, a lo largo de los años, te has ganado un montón de premios. Me acuerdo que te dimos un premio especial en los Regional Mexican Music Awards, pero este es nuestro primer Salón de la Fama, además en un año en que has estado muy busy, muy activo en todos los sentidos. Tienes Sensational Jaripeo Tour. Has tenido dos number ones en los Chart the Billboard, which is remarkable, porque es una carrera de cuántos años, 30 años? Poquito más de 30 años. Poquito más de 30 años. Tienes a tu hija y a tu hijo Leonardo, y tienes yerno nuevo. Sí. Soy un huercajolic. La verdad que me gusta mucho lo que hago, estoy apasionado de mi oficio, y pues yo siento como que estoy empezando Leila todavía, aunque sean 30 años. Es que me da la sensación, cuando la canción llegó al número uno, dije, es increíble. Y estaba leyendo el Chart Story, es el primer número uno en varios años, pero en un año en el que uno dice, ¿qué está haciendo Pepe Aguilar? ¿Está haciendo de todo? ¿A qué hora sacas el tiempo? ¿Cuál es como tu rutina? Pues trabajar nada más. Sinceramente, los últimos 20 años de mi vida me había dedicado a entrenar a mis hijos, a hacer mi carrera, a hacer mis shows, pero 100% como a preparar la carrera de ellos. ¿De verdad, Pepe, eso tomó precedence por encima de la tuya, sientes? 100% O sea, ahora me doy cuenta, ahora toro pasado, ¿no? O sea, yo pensaba que seguía haciendo lo mismo en mi carrera, pero no, sí estaba muy enfocado a la de ellos. Y ahora que ya están grandes, que ya hicieron su vida y que están súper mega encaminados, como que este año es el que regresé de lleno a lo mío, ¿no? Y tenemos un montonal de cosas nuevas que van a pasar en el 2025, si Dios me presta vida. Bueno, yo quiero que hablemos de una vez, de la canción que le escribiste al yerno. No fue al yerno. No fue al yerno. A ver, es la que se llama Cuídamela Bien. Sí, o sea, parece que sí fue con dedicatoria nada más una persona, pero yo creo que es para un momento en la vida. Ajá. Para un momento en la vida. ¿Podemos colocar una gotica? Claro. Oigamos, Joyce, podemos poner. Entonces, ¿esta canción no tiene dueño? Bueno, es que pusiste una parte ahí como muy comprometedora. No, por supuesto que en este caso tiene que ver con mi hija y su boda, pero también más tiene que ver con ese momento en la familia de quien sea. Para mí es algo totalmente nuevo y después de 20 años de estar tan cercano, encargado del bienestar de tu hijo, de repente, bye. O sea, es como una experiencia de vida que no me había tocado vivir de esa manera. Y bueno, qué mejor que expresarla con música, pero todo bien. Digo, claro que se siente uno triste. Cualquier papá que se haya casado su hija sabe lo que se siente. Pero es una mezcla como de alegría y tristeza, porque también es… Ya cumpliste tú como papá y ahora le toca a ella su vida. Entonces, es como un alivio, pero a la vez como que me quedé con ganas de más, pues. O sea… Y atrás, backstage, me estabas diciendo algo muy bonito, que era que tú sientes que ella y su esposo, Cristian Nodal, son de alguna manera un power couple de la música mexicana y que eso te encanta. Me encanta, y se lo dije a Cristian en su momento, le dije, es que ustedes, antes de que se casaran, digo, si llegaran a estar juntos, ¿quién más? Ahí como ustedes dos en la música en español. Entonces, pues sí, está padre, son cosas nuevas. No deja de sorprenderme, Cristian, la verdad, para bien. Ha sido una cosa y otra y otra y otra, de cosas bonitas que enseñan y denotan el cariño que le tiene mi hija. Y yo quisiera ver que papá no está contento cuando quieren a sus hijos. Total. Ahora, tú eres hijo de un power couple de la música mexicana. Así es. Y tú naciste haciendo eso, te montaste al escenario, ¿cuántos años fue la primera vez? ¿Como seis años, algo así? Sí, ya conscientes, sí, porque primero me sacaron, sin preguntarme, como a los tres, como a los tres años, en el Madison Square Garden. Sí, cuando mi padre andaba haciendo sus giras, pues yo también era parte del show, ¿no? Y don Antonio, que fue, no sé si decir, porque la verdad no sé, pero si no fue el primero, uno de los primeros artistas mexicanos en llenar y tocar Madison Square Garden regularmente, ¿no? Sí, de hecho fue el primer, el primer mexicano y de los primeros cantantes de habla hispana. Y sí, el primer espectáculo mexicano con caballos en la historia del Madison Square Garden y de Estados Unidos. Ahora, Pepe, tú has sido, me dijiste que te dedicaste a la carrera de tus hijos y yo sé que eres muy demandante con esos hijos. ¿Así fueron contigo? Creo que se están vengando muy bien con tan demandante que era. No, ellos, pues yo creo que actúan de acuerdo a cómo fueron educados. Yo soy un hombre libre, trato de serlo. Y una cosa, cuando digo demandante, no lo digo de mala manera, digo que eras tú, tenías como un estándar que querías que ellos aprendieran e hicieran. Esa fue la vida que yo aprendí de joven, Leila. Y creo en la disciplina, creo en el trabajo, creo en la educación, creo en el agradecimiento, creo en la cultura, repito, del trabajo. Y así eduqué a mis hijos. Todos estos valores ahorita no son como los demás de moda. Ahorita estamos en la inmediatez, ahorita estamos en lo facilito y rapidito. Y la verdad, pues yo no soy así, yo creo en el trabajo que perdura. Así los eduqué y es un poco, pues complicado, porque si están viviendo en un mundo donde esas no son las reglas, pues los pobres les costó un poco de trabajo tener un papá loco como yo, en ese sentido, ¿no? Bueno, pero los pobres siguen en ese negocio muy bien. Bueno, o sea que no solamente los educaste bien, sino que les enseñaste a amar el negocio. Uno, ¿cómo aprende y cómo enseña eso? Bueno, yo como duermo, respiro, sueño, espectáculo. O sea, no hay otra cosa que haga en mi vida. Nunca lo he hecho, ni pienso hacer otra cosa. Entonces, ese oficio tiene muchos recovecos, tiene muchas vertientes, tiene muchos detalles que la verdad no es por nada, pero no conozco a otro colega, y mira que conozco a cientos o miles de colegas, a uno solo que haga las cosas como yo. Yo no sé si las haga bien o las haga mal, pero me meto y me he tenido que meter por mi condición de independiente desde hace 24 años, me he metido a todo. De hecho, la última portada, la de Cuídamela Bien, yo la hice en mi chat GPT. ¿En serio? Claro, la de que llueva tequila, yo la hice en inteligencia artificial. Yo produzco mis discos, escribo mis canciones, diseño mis shows, hago todo el rollo de mi concepto. Así los enseñé. Entonces, pues, ¿qué esperaba que fueran? Ahora conmigo son iguales. O sea, no nada más es hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea, papá, yo voy a hacer esto, esta es mi idea, este es mi plan. ¿Te guste o no te guste? Digo, no con esos términos, pero ellos están haciendo su vida de acuerdo a como los eduqué y lo que ellos vieron. Que es, pues, uno es independiente y le tienes que ir con todo para llegar a tus sueños. Ahora, tú no tenías que ser independiente. Yo cuando primero conocí, te conocí a ti y a tu música, tú estabas firmado con Balboa. Esto fue hace años. ¿Y estabas firmado como artista de Balboa o era solo una distribución? No, estaba firmado en exclusividad y me pagaban el 5%, el 4% de nada. Y ellos se quedaban con la titularidad de los discos. Y ahí había algo que, bueno, todo el mundo le hacía así. Esa era la industria de entonces. No eran ellos únicos. Pero estaba mal, de todas maneras, o sea, aunque lo hiciera todo el mundo. El que tú hagas música y se la quede alguien más porque paga la producción, después se me hace como que no está bien. Ahora, no nada más pagaban la producción, pagaban la promoción y pagaban un montón de otras cosas. Aún así, creo que tendría que regresar, como ya ahora las leyes hacen, que después de 30 años regresen a la titularidad de los artistas, sus discos, hayan firmado a perpetuidad o no. Porque antes se firmaba a perpetuidad. Y también decían, los contratos decían, bajo esta tecnología o la que se invente, en el sistema solar o en algunos otros sistemas. O sea, eras, casi, casi decían, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos también están firmados con nosotros. Ahora, esto es interesante. Hemos hablado toda la semana mucho de estos temas, ¿no? De quién se queda con las grabaciones, quién tiene los derechos, ser independiente, no ser independiente. Y hay muchos artistas que no tienen esa opción, ¿verdad? Porque empiezan, porque no están vendiendo tanto. Tú eras, fuiste y eres Pepe Aguilar. Ahora, tú podrías firmar un contrato millonario si quisieras y lo pudiste haber hecho muchos años antes cuando te volviste independiente. ¿En qué momento dijiste, no, yo voy a ser indie forever? O for now. Cuando, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho y creo que no había algún foro que le interesara mucho escucharlo, pero. A nosotros nos interesa. Creo que a ustedes sí les interesa. Cuando recién me voy a salir de Musart, o me salí por medio de un juicio, me salí. Me olvidó, sí. Les gané un juicio, debiéndoles 12 discos, 12 discos les debía y me salí. Tú dirás, qué ingrato, qué tipo tan mal quedado, por qué se salió debiéndoles tanto. Porque hay una historia que hay un contexto muy grande y créeme que ganaron mucho. Yo cada disco que sacaba vendía dos millones y medio de copas, de copas no, de copas también, pero de copias. Sí, porque la música mía está buena, pero bueno, es otra historia. El caso es que el disco que salía vendía más de un millón de copias, entonces estaban pagados con creces ya. Era interesante que cambiaran el trato que tenían conmigo, como ahora le hacen. Claro, ahora renegocian. Ahora la gente ya negocia, tú firmas, porque yo sí soy disquera también en determinado momento, aunque nunca lo he hecho con mis disqueras. Pero si algún día firmo a alguien en exclusiva, después le regresaré sus discos, o sea, son de ellos. Simplemente, pues esto es un negocio. Y si te invierto cierta cantidad de negocio y no lo recupero, es lógico que se queden tus discos conmigo hasta que lo recupere. Eso es una cosa. Y la otra cosa es, como firmaste, aquí te quedas, no más porque firmaste. Te haga buen trabajo o no, y eso no se vale. A mí no me hacían buen trabajo. Yo pensaba que enfrente, como uno ve la casa de enfrente, siempre se ve más verde el pasto. Claro. A la hora de la hora, te das cuenta que no estaba tan verde, pero te tienes que comprobarlo, tienes que ver. Y así me pasó, estuve con Sony, estuve con EMI, estuve con Univision. Con EMI, se me olvidó que estuviste en EMI. Sí, dos veces en EMI, sí, estuve con Univision, pero ya ninguno de los contratos los firmaba en exclusividad. Yo fui de los primeros artistas en empezar a firmar licencias. Y ahorita sigo haciendo contratos distintos. O sea, yo creo que en el pedir está el dar también. Claro. En ese momento me tuve que salir a tiros y tirones, pero ahorita tengo mil veces más amigos que gente que no me quiere en el negocio. Y tus hijos están firmados a tu disquera. Por el momento. Porque pues estaban chiquititos, queríamos tener el control de que se hicieran las cosas bien en su carrera y que tuvieran un buen principio y una buena estructura. Pero su contrato está hecho para que ellos puedan quedarse con sus discos, por supuesto. Y ahora te quiero hacer otra pregunta del negocio, antes de que hablemos de pura música. Venga. Me dijiste que acabas de firmar nuevo management. Y mi pregunta para ti fue, ¿por qué un artista como tú, que sabemos que hace todo, que sabemos que esa gira de jaripeo que fue supremamente exitosa, tú negociaste el deal con Life Nation, tú la pones, you put it together, ¿por qué necesitas un manager? Porque creo que así como yo con el tiempo que le dedico a mi música y a lo que hago, es difícil que alguien contemporáneo me pueda ganar a lo que hago por el trabajo que le meto, no por lo bueno que yo sea. Pues lo mismo sucede en otras áreas. O sea, yo nunca voy a ser tan buen manager como mi manager actual. Jamás voy a ser tan buen manager como Jorge Juárez. O sea, Jorge a eso se dedica, respira. Y lo mismo que yo en música, pues él todo el día está pensando en ser manager. Entonces, creo que ese equipo es totalmente necesario en cualquier momento de cualquier artista. Para mí, que todavía no estoy satisfecho y que todavía quiero más y que pienso seguir dando más, hace todo el sentido tener un manager. Me va a costar lo que nunca en mi vida me había costado ningún manager. Pero también es un rollo, también es un rollo que lo que vale la pena cuesta. Sí. O sea, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, yo valoro el trabajo de él y de su equipo y creo que es el siguiente nivel en mi carrera. Ahora, quiero volver al pasado. Joyce, ¿podemos poner por mujeres como tú? Esa línea como es de Linda, no, por mujeres como tú, hay hombres como yo. Sí. Ay, esa canción es verdaderamente, le debo tanto, pero tanto, tanto, tanto. Es una de las que son canciones que no puedo dejar de cantar. Y cada vez que la canto en los shows, me trato de analizar y digo, a ver, ¿cuál será la mil quinientas y tantas veces que la canto, dos mil veces que la he cantado? No sé, pero siempre es un reto. No es una canción fácil, tiene varios momentitos que hay que dominar bien. Y llevo desde el 98 cantándola y todavía no me sale perfecta. ¿Será? Sí, te lo juro. Cada vez que la voy a cantar, digo, esta es la noche y termina. Y digo, todavía no. ¿Sabes? Yo busqué mis reviews de cuando salió esto y escribí de tu voz de terciopelo. Sí, me han dicho así. La verdad que, pues no sé, yo soy barítono, yo canto más abajo de lo normal. Y me gusta cantar a media voz. Javier Solís fue mi más grande ídolo y era el amo de la media voz. Entonces, es una gran inspiración. Y mi papá también y Vicente también, Don Vicente. Pues hay tanto cantante que ha formado parte de mi escuela que ya ni sé cuál ha sido el más importante. Ahora, tú has vacilado mucho, bueno, no vacilado, pero has sido en muchos géneros distintos. Obviamente la ranchera, el mariachi, es como tu core, pero también haces pop. Fuiste de los primeros artistas de música mexicana tradicional que hizo pop. Te encanta el rock, tienes ese disco rockero. Sé que eres rockero de corazón. Entonces, ¿cómo decides en qué carril quedarte? Pues donde más me llama la sangre, y no por mis padres, sino mi sangre. A mí me encanta la charrería, Leila. La charrería, ese deporte de charros a caballo, es el deporte que he practicado desde 1983. Eso a mí me pareció una cosa increíble. Me encanta. Ahorita somos campeones. Bueno, ponerse a montarse en un caballo y cantar, y estar afinado, es que no. Sí, y es por ser charro, Leila. He sido campeón nacional de charrería, cuatro veces campeón estatal. Ahorita somos bicampeones estatales. Ahorita está el campeonato nacional. El día 20 estoy ahí en San Luis Potosí haciendo eso. ¿Y por qué te digo? Porque es genuino mi amor por la música mexicana. O sea, cuando yo cantaba rock, también cantaba música mexicana, al mismo tiempo. O sea, no se me ha ido el gusto por las rancheras. Y ahorita lo tengo más todavía. Ayer acabo de hablar con un mariachi. Yo tengo mi mariachi desde hace 25 años. Pero han surgido nuevos grupos de mariachi. Y voy a hacer un show con un nuevo mariachi. que no se la van a acabar. Y tiene que ver con la charrería. Y también estamos haciendo una obra que tiene que ver con los últimos charros de la época. ¿Esto es para el próximo año? Sí. ¿Ambas cosas? Sí. ¡Epa! Ok. ¡Claro! Ok. No, y acabo de estar… Sí, 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 viva México y viva sus tradiciones. Acabo de estar en Guadalajara en un camp de composición donde salieron 20 y tantas canciones, de las cuales, créeme que voy a batallarle mucho para decidir cuál quitar, porque todas están buenísimas. Pero, aparte de eso, ya tengo ahora un nuevo disco con 14 canciones que voy a sacar ya. Y de hecho, la canción de Cuídamela Bien, la que dices que es para mi hija… Sí. La que yo digo… La que dice Leila, que es para mi yerno y mi hija, es el primer sencillo de este disco. Entonces, mucha música, mucha gira. Jorge y su equipo ahora nos va a llevar a España. Michelle, porque no hablé de Michelle Vega, con quien también estoy trabajando en Magnus, me está llevando a Sudamérica. O sea, que a mi edad y después de 34 discos, soy como un polluelo en este negocio. Bueno, nos dijiste que todavía tenías muchas cosas que no habías hecho que querías hacer. Dime una así como primordial que todavía está en tu bucket list. Bueno, llevar esto a Europa es una meta que antes parecía inalcanzable, porque no nada más España. ¿Y esto es el jaripeo? ¿Y esto es el jaripeo? ¿El jaripeo? El jaripeo. ¿Vas a llevar el jaripeo a Europa? Pero… ¿Con todos los caballos? Por supuesto. ¡Wow! Claro que sí, claro que sí. Esa es la idea. Y la idea es llevarlo a Asia también. O sea, la mexicanidad no tiene fronteras, el folclor de cualquier país no tiene fronteras. Por eso hice lo que hice con el disco de Ángela, con Bolero, porque, o sea, la política… Yo no me meto en esas cosas. Yo lo que sé es que en Cuba se inventó el Bolero y quería enseñar de dónde había salido esa música. Y el mejor artista para enseñarlo, según yo, era mi hija. Hicimos este primer trabajo que se llama Sonidos del Tiempo y que es un disco buenísimo que está basado en el Bolero. Pero ahora voy a hacer mariachi y voy a hacer cumbia y voy a hacer vallenato y voy a hacer flamenco y voy a hacer tango. Cada uno de esos son un disco y un audiovisual como Bolero. Y todo eso, pues espero que pueda el 25, lo más que pueda, y si no el 26, y si no el 27, y si no hasta que Dios diga. ¿Y esto lo va a hacer Ángela tú o quién lo va a hacer? No, lo van a hacer diferentes artistas. Ok. Bolero le tocó a Ángela, mariachi me toca a mí. Flamenco le va a tocar a un español y a lo mejor otros invitados. Wow, qué interesante. Invitados. Ok, entonces este es tu proyecto musical. Es correcto. De vida, tu opus. Puede ser, no sé si sea… Tu magnus opus. No sé, sí, 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 sí puede ser. Puede ser que sea una de las obras más importantes que haga. Aunque también Jaripeo Sin Fronteras creo que ha sido de lo más importante que he hecho en mi vida. Primero porque es una continuación al legado y el trabajo que me enseñó mi padre. Y es llevarlo a un siguiente nivel, que eso es para mí el éxito. O sea, el haberlo llevado, no hacerlo como lo hacía mi papá, sino mejorarlo. Y eso yo estoy seguro que mi padre hubiera estado muy contento y orgulloso. Y eso para mí ha sido uno de los logros más importantes. Además de mi familia, que para mí es el logro mayor tener a mis hijos y a mi esposa sanos y estar bien. Ahora, Pepe, tú, volviendo al comienzo de nuestra conversación, eres el hijo de Antonio Aguilar. Y yo me imagino que por años eso fue a blessing and a curse, ¿no? Porque pues tienes el apellido, que abre puertas, pero todo mundo, ah, no, es que es el hijo de Antonio. Uno como se zafa de eso para volverse Pepe Aguilar, que claramente eres hoy. Y que mucha gente joven, estoy segura que no sabe ya quién era tu papá. Claro. Y lo mismo le pasa a Ángela y a Leonardo, ¿no? Que son los hijos de Pepe, pero ya no son los hijos de Pepe de alguna manera. Mira, ¿cómo se forjan esos caminos independientes? Yo me imagino que ustedes lo hablan como familia, ¿no? ¿Tú qué les dices? Sí, sí lo hablamos como familia, pero yo creo que todo está en la cabeza, Leila. Mi padre nos enseñó que cada quien tenía su vida y su historia. Yo sigo la música mexicana porque creo en el folclor de México, no porque mi papá me lo enseñó. Creo en la charrería porque me enorgullece tremendamente que eso corra por mis venas, no porque mi papá se vestía de charro. Cada quien tiene su historia. Y yo sí fue un blessing and a curse, porque sí había mucha gente que para identificarme, pues el único común denominador era Antonio Aguilar y Flor Silvestre, nada más. Entonces, ¿qué se siente ser hijo de Antonio? ¿Por qué cantaste sus canciones? Etcétera, etcétera. Durante los primeros cinco o seis años de mi vida, nadie pensó que iba a durar 34, ¿verdad? No. Bueno, yo creo que después de como mujeres como tú, ahí sí como que todo el mundo dije, ah, bueno, este va a durar. Puede ser, ¿verdad? Sí. Pero nunca me molestó, al contrario. Para mí siempre fue un tremendo orgullo ser hijo de quien era hijo. Y cuando me preguntaban, como para mí había sido normal crecer en una familia de dos famosos, para mí había sido normal llegar al Madison Square Garden o a la Plaza de Toros de Guayaquil o al de Guadalajara y que estuviera hasta el gorro de gente. Para mí era normal que llegáramos a Puerto Rico y desde el aeropuerto hasta el Caribe Hilton, de los dos lados de la carretera había gente con banderitas de México y de Puerto Rico y mi papá en un descapotable saludando como si fuera el papa, ¿verdad? Para mí era normal. O sea, que cuando me preguntaban, oye, ¿tu papá? Sí. Oye, pero tú, famoso por tu papá. Pues no, él es el famoso, yo nomás canto. Yo soy yo. Claro. Nunca en la vida me llegó, ni jamás sentí competencia. ¿Cómo? Ni jamás. Pero la gente te preguntaba que si sentías competencia con tu papá. No. Sí. Porque es que me parece que son apples and oranges. Sobre todo cuando mi papá tenía ya 87 años, yo estaba en mi prime. Ajá. Y todavía me preguntaban, oye, ¿qué se siente que ahora tú? Y le digan, hey, no, espérate, hay niveles. Yo siempre decía, hay niveles. Mi padre se cuece aparte. Yo tengo ahorita los Grammys que tengo y lo que sea, pero me faltan 50 años para ver si me puedes comparar con él. Pero también no se trata de comparaciones porque cada quien, regresando a tu pregunta, tiene su historia. Entonces, así como mis hijos ahorita los conocen por ellos, espero que tengan muchos años de vida para que logren forjar su historia. Porque aunque tengan el apellido que tengan, la gente no hace favores. No. La gente no. No. La gente no compra el apellido. La gente le compra lo que les gusta. Y si haces música que les gusta, te llames como te llames y vengas de donde vengas, te van a apoyar. Y si haces música que no les gusta, así seas hijo de Obama o de quien seas hijo, nadie te va a apelar. Y tú estás muy felizmente casado hace mucho tiempo con una mujer como de armas tomar. Ay Dios. Sí. Déjenme decirles. That's a compliment. Entre más chaparritos, más bélicas. Más bélicas. Qué tan importante es para ti tener como una compañera de combate en la casa que te ayuda con el negocio y que viene de otro punto de vista también. No, bueno. Definitivamente es mi mayor aliado, mi compañera indiscutible y, ¿cómo se llama?, completamente solidaria. Es una persona que no me explico yo sin ella. Definitivamente una bendición, pero si es muy canija. Hay que tenerle miedo de repente cuando se le levanta la ceja izquierda. Si se le levanta la ceja derecha, no hay ningún problema. Pero si se le levanta la izquierda, córrele, güey, por favor. Yo sé lo que te digo. Y mira, me llega aquí, eh. Pero, no, la amo. Pero todo el mundo te llega aquí. La amo. No. Sí, sí, estoy muy grandote. La amo y no me imagino sin ella. Nada de lo que tengo ahorita sería igual sin ella. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con mi carrera? Seguramente hubiera llegado a donde hubiera que llegar, pero hubiera sido tremendamente triste estar sin ella. Pepe, y tú tienes, para la gente que te ve de fuera, dicen, este tipo tiene todo, ¿verdad? Ha tenido esta carrera impecable. Está teniendo este éxito actual. Se va a ir a esta gran gira. ¿Cómo va a celebrar Pepe Aguilar su Hall of Fame? ¿Cómo haces tú cuando quieres celebrar? ¿Cuál es tu manera de celebrar? Estar con mi familia. ¿Dónde? Ahora Ángela no está porque está con su esposo, su esposo está de gira, pero mis dos hijos vinieron, mis otros dos hijos vinieron, mi otro hijo grande pues tampoco está, pero dos de mi familia estuvieron aquí, vienen específicamente para acompañarme. Yo, todos los premios que la vida y que las academias y las instituciones y organizaciones me han dado, que han sido varios ya, siempre, siempre los celebro con mi familia. Nos vamos a cenar solos, en casa pedimos, aunque no lo creas, soy muy aburrido. Y en ese sentido, ya las fiestas, los bacanales, me gusta, me gusta ir con mis colegas, los disfruto, pero ya no, prefiero estar con mi familia. O sea que después del Salón de la Fama, quizás en lugar de ir a las fiestas que hay después de los premios, a lo mejor nos vamos a comer una pizza al hotel, mis dos hijos, mi esposa, mi perro y yo. Y tú tienes un rancho en México donde están tus caballos. Sí. Ese es como tu remanso de paz. Cien por ciento, de hecho ahí están enterrados mis padres y trescientos años de familiares. Entonces yo llego ahí y haz de cuenta que a cargar pilas. Es como mi power este de Tesla y me pongo las baterías en Tallagua. O sea que de ahí vienes, porque las tenemos bien puestas. Acabamos de, acabamos de componer una canción, ay no sabes qué buena está, entre Horacio Palencia, Natán Galante y el Bolela. Una canción que habla de eso precisamente. Habla de dónde vengo. Me verás acá muy elegante, no pues, pero muy acá. Muy elegante. Muy acá. Yo soy de rancho, Leila. Yo soy de rancho, 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 rancho. La verdad muchos de mis colegas jóvenes creen que no pues. Y de repente nos ponemos a platicar y dicen, no, no, si eres ranchero tú, la verdad que sí. Y muy orgulloso de serlo. Muy orgulloso. Muy orgulloso de haber ordeñado vacas, aunque no me crean, no me importa. A los nueve años, ser vaquero, andar en el monte. Saber de campo. A mí el campo me educó y eso es mi mayor orgullo. Gracias a eso tengo la resiliencia que tengo y el respeto que le tengo a todos. Me encanta. Bueno, con esa cerrada de broche de oro. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Leila. Ha sido un placer. Gracias.